Noticias de la UNDAT Informa Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda Ingresantes Información acerca de la etapa diagnóstica 2023 El programa de articulación, ingreso y permanencia de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Avellaneda de UNDAT Informa que la etapa diagnóstica 2023 se desarrollará desde el 1 de febrero hasta el 28 del mismo mes En la misma se llevarán a cabo actividades y talleres de manera sincrónica y asincrónica Para las carreras presenciales Las actividades se desarrollarán de manera presencial en la sede Piñeiro Mario Bravo 1460 Avellaneda y también en el campus virtual El 1 de febrero del año 2023 Se llevará a cabo la bienvenida estudiante de las carreras presenciales En dos horarios, 10 y 18 horas Para las carreras de modalidad a distancia Las actividades se desarrollarán junto con los talleres de manera asincrónica en el campus virtual A partir del 1 de febrero del 2023 Podrán ingresar al campus con el usuario y la contraseña Que la recibirán ese mismo día Encontrarán un video de bienvenida En la página web de la UNDAT Cualquier duda o consulta Comunicarse por mail a ingresantes Arrobaundat.edu.ar Con información de medios De la Universidad Nacional de Avellaneda Provincia de Buenos Aires Informó Daniel Galoto Para Nacir en Avellaneda Para Nacir en Avellaneda